There's no place I'd rather be Que radio papis como estan? Este es Gino y bienvenidos a este video en el cual Vamos a platicar un poco sobre el parche que salio el dia de hoy 8 de febrero En tanto las consolas de Xbox, Playstation Y tambien salio para PC Quiero recargar algo muy importante Este parche va a ser un poquito mas enfocado A lo que ya podemos ver en Playstation 4 Pero tambien que tiene que ver El parche en Xbox One y PC Bueno basicamente, vamos a comenzar con lo primero Primero que nada en Playstation Y Xbox One y PC han arreglado Todos los errores de Derezen Dragon Si, se que no ha salido Derezen Dragon para Xbox Y para PC, sin embargo Esto ya esta aplicado Para que cuando sea la fecha de liberacion Del mapa, tanto en PC como en Xbox One Ya este parchado Ya no van a tener los bugs que tantos Youtubers estamos sufriendo, que tantas personas Han visto en Twitch, que tantas personas Han ragueado Porque estan tratando de hacer el pinche easter egg Y se les crashea el puto juego Entonces Eso es asi como que nosotros Nos toco hacer los betas En el Playstation 4 Y Xbox One y PC reciben la cosa bonita Donde ya no tienen que sufrir tanto Lo siguiente que voy a mencionar Es que hay cositas que arreglaron Que eran bastante interesantes Que pasaran Como la clonacion de zombies La clonacion de zombies Si ustedes no saben que era Simplemente tenian que dar vueltas En el area del cohete Y cuando el cohete hiciera la prueba El cohete mataba a todos los zombies Y al hacer eso Básicamente todos los zombies Se multiplicaban Lo segundo que han actualizado Son los Gobblegums Chavos Los chicles esos Megas En los cuales teníamos varias ventajas O varias cositas Durante ciertos periodos de tiempo Rondas O lo que sea Y que pasa con esos Gobblegums Bueno A pesar de que no ha salido Ni siquiera el mapa Treyarch ha decidido quitar Gobblegums De la lista de Gobblegums Que es eso A que me refiero Bueno básicamente quitaron Tres Gobblegums Tres Gobblegums Que podrías decirse Dos de ellos Eran inútiles Pero hay uno que si A mucha gente le gustaba Uno de los que era inútiles Era ese que te daba Un espacio extra Para comprar un perk O sea como que da igual Porque de todas maneras Hay un Gobblegum Que cuando lo activas Te da un perk Automáticamente Aunque tu tengas cuatro Te lo da Hay otro Gobblegum Que daron Que era de los nuevos Gobblegums Que se llamaba Perder la cabeza Que era como básicamente El efecto de De hecho de adquirir Lo que tu hacías Era que cuando tu disparabas No importa en la parte Del cuerpo que le disparabas A un zombie Automáticamente contaba Como un headshot Y el tercer Gobblegum Que quitaron Que era uno de los que si Muchísimas personas Utilizaban Incluso yo A mi me gustaba mucho Era el de Wallpower Que este lo que hacía Es cuando tu compraras Un arma de la pared O sea la próxima arma Que tu compraras de la pared Te la apacaponchaba Automáticamente Creo que era un Gobblegum Muy bueno Lástima que hayan quitado Ese Gobblegum La verdad es que a mi Me gustaba mucho Sin embargo La verdad es que Es muy extraño La forma en la que Treyos ha decidido Quitarles incluso A Xbox y PC Estos juegos O sea Si ni siquiera Sele el mapa Porque carajos No les das la oportunidad De que en un futuro Ya los puedan utilizar Aunque sea La primera semana A ver si los quieren O sea Y por último Quiero hablarles De un bug Que fue muy conocido Como el peor bug De todos De Deaths and Dragon Había un bug Que incluso salió En varios videos Donde las personas En la cinemática final Perdían Los zombies aparecían Durante la cinemática final Todos se quedan así Como que pedo Y perdían Literalmente Decía que has perdido El juego Has sobrevivido Tantas rondas Y no les daba El bendito logro De hacer el easter egg A pesar de que Habían hecho todo Ya era la cinemática final Era una mierda Porque literal Estaba la cinemática Y se veía Como iban matando De uno en uno A las personas Y la verdad Creo que fue la cosa Más troll Ya arreglaron esto Que es lo que pasaba Esto Para reproducir este bug Lo que tenían que hacer Es que muchas personas Para poder llegar rápido Después de haber matado Al keeper Y que no haya tantos zombies Activaban El Gobblegum De Killing Time El que hacía Que todo el tiempo Se detuviera Durante 20 segundos Entonces con esto Como los zombies No se movían Uno podía ir prácticamente Todo fácil Llegar a activar El último paso Para no Falear En caso de que Digamos Tengas miedo De que estás regresando Del keeper Te salga un pinche De zombies Y dices Bueno no No hay Pero rápidamente Activo Killing Time En salvo De esta mierda Y termino El puto Easter Egg Y era esto Lo que ocasionaba Que pasara Este bendito Troll Simplemente Es que durante La cinemática Se acababa El tiempo De Killing Time Y activaba Otra vez A los zombies El juego No reconocía Por así decirlo Que ya no debería De seguir habiendo Zombies Ya se habían acabado Los zombies Durante ese lapso De tiempo Pero no Era un puto Troll Increíble Así que chavos Es el momento En que en los comentarios Me escriban Si ustedes fueron Parte de estos Bugs Si a ustedes Les tocó Durante este Easter Egg Durante todo el tiempo Que tuvimos Esta pequeña semana Que tuvimos En Playstation Si ustedes fueron Parte O participe De ese puto Troll Que nos cagó Los easter eggs De acuerdo A mi también Me tocó Ustedes lo pudieron Ver con el video De ayer Donde prácticamente Estamos en el último Pinche paso Y valió madres Gracias al Playstation 4 Así que chavos Espero que les haya gustado Este video Compártanlo con sus amigos Los reto que aprieten El botón de like Con su cabeza Y yo me despido De este escriben Hasta luego Bye Chau No No ¡Suscríbete al canal!